Para todos ustedes, este temita va por ahí que le gusta a toda la banda Bandai, por ahí que se encuentra Está para... Para todos ustedes que hoy están aquí disfrutando y bailando, mi hermano Este tema se llama la batea para todos aquellos que no han lavado ropa, mi hermano Y quieren... o que se les descompuso la lavadora Ya cayó la primera, hijo Aquellos que se les descompuso la lavadora por ahí, que no les sirve ni la secadora, mi hermano Dentro de unos días vamos a ir a una, señor Puro tendedero y pura batea, mi hermano Para todas las mujeres y para todas las flotas de aquí, compadre, se llama la batea Con Beto Pijama, dice mi hermano, sabroso Uy, ya vayan a gozar Con Beto Pijama Mira la batea, como se menea, como se menea, como se menea, como se menea, el agua y la batea Ay, como mueve la cintura, que barbaridad, eso sí, que sabrosura, que preciosidad Su cintura, que la figura, ay, como mueve la cintura de la bar Mira la batea, como se menea, como se menea, el agua y la batea Mira la batea, como se menea, como se menea, el agua y la batea Ay, como mueve la cintura, que barbaridad, eso sí, que sabrosura, que preciosidad Su cintura, que la figura, ay, como mueve la cintura de la bar Oye Igual también para Zárate, hermano Y para Piro Piro La batea, oye, se menea, el agua y la batea La batea, oye, se menea, el agua y la batea Oye Esto y tiene sabor Compe, 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 compe La batea, oye, se menea, el agua y la batea, oye, se menea, el agua y la batea Oye, se menea, el agua y la batea Y llegó Rey Trujillo En los teclados de sabor, compe Hoy, 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 hoy Ya viene la tostola, ahí viene la tostola Uy, 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 uy Uy, 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 uy Ándale chiquita, ándale chiquita, ándale chiquita Chuchu, chuchu Llevo el labarismo compadre, de Freddy Trujillo Vaya, así, 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 así La cadera, 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 la cadera Mándale chiquita, ándale chiquita Mándale chiquita, ándale chiquita Échale Freddy, échale Freddy Mándale chiquita Mándale chiquita Mándale chiquita Mándale chiquita